Hola que tal amigos Soy Camilo de Saltimbanquis Colombia Un gusto saludarlos Conmigo aprenderás técnicas creativas Que pondrán a rodar tu imaginación Así que para que activemos la creatividad Empecemos ya Para esta actividad necesitas los siguientes materiales Los materiales que vamos a usar son 9 globos R9 3 para cada pelota Una botella de plástico Un vaso de arroz De este de cocina Un marcador Unas tijeras Y una regla Y estos son todos los materiales Que usaremos para construir Nuestras pelotas de malabares Después de tener Todos los materiales listos Vamos a empezar con estos pasos Lo primero que necesitaremos Será la botella La regla Y el marcador Con la regla Vamos a medir Sobre el suelo 3 centímetros En el caso de mi botella Nos da justo Donde está la línea Que divide La parte de abajo De la botella Con el resto De el contenido Así que Vamos a marcar Una línea De guía Sobre Ese quiebre Para poder Diferenciar La cantidad De arroz Que vamos a echar En cada una De nuestras pelotas De esta manera Podremos saber Que cantidad Estamos aplicando Y todas nuestras pelotas Van a quedar Del mismo tamaño Y del mismo peso Es fundamental Que queden así Para poder mantener Siempre el equilibrio Al momento De hacer los malabares Va a quedar así Luego que tenemos Nuestra botella Ya marcada Por la orilla Que nos va a dar La guía Vamos a Agarrar Una bolsa Nuestro vaso De arroz Y vamos A depositar El arroz Dentro de la bolsa Una vez Tenemos la bolsa Vamos a abrir Un orificio Para poder hacer Un embudo Que nos ayude A llenar Nuestra botella De arroz Vamos a llenar La botella De arroz Hasta la guía Que tenemos Identificada Procedemos Entonces A buscar Nuestras tijeras Para abrir El orificio Por el que vamos A hacer Nuestro embudo Va a quedar Más o menos así Luego Vamos a meter Nuestra botella Y con calma Y con cuidado Muy poco Vamos a ir Integrando El arroz En nuestra botella Más o menos así Luego que tenemos La medida de arroz Tal como la habíamos marcado Vamos a agarrar Un globo De los que tenemos Y vamos a inflarlo Un poco No requerimos Inflarlo mucho Luego lo que vamos A hacer Es ponerlo En nuestra boquilla Y dejar Que la gravedad Haga efecto De esta manera Vamos a llenar Para que todo el arroz Quede dentro De nuestro globo Luego Vamos a dejar Que el globo Sede simple Y ahí tenemos Nuestra primera pelota Timo Timo Gracias por ver el video. 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 De esta manera vamos a hacerlo. Luego vamos a coger otro globo y con este vamos a hacer de nuevo lo mismo. Vamos a cortar la boquilla y vamos a colocarla también para tapar el agujero de la boquilla anterior. Con tres globos es suficiente para dejar hecha nuestra pelota de malabares. Miren, así va quedando. Y así tendremos nuestra creación. Espero se hayan divertido tanto como yo. Mis claves son imaginación y amor. Soy Camilo de Saltimbankis Colombia. Chau amigos. Chau amigos. Hola que tal amigos. Soy Camilo de Saltimbankis Colombia. Un gusto saludarlos. Conmigo aprenderás técnicas diferentes y creativas que pondrán a volar tu imaginación. Así que para que activemos nuestra creatividad, empecemos en 3, 2, 1, ya. En la actividad del día de hoy haremos un tangram. Para esto necesitamos los siguientes materiales. Los materiales que vamos a utilizar son 2 octavos de cartón paja. Puede ser con otro tipo de cartón, pero en este caso nosotros usaremos este. Papel de colores o cartulina. Ambos para colocar los colores de nuestro tangramo. Pegamento blanco y pegamento en barra. Ambos igual de necesarios. Regla. Lápiz y tijera. Esto es para marcar sobre el cartón y poder tomar las medidas para hacer nuestro tangramo. Una vez tengas todos los materiales listos, vámonos con los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer será marcar 11 centímetros por cada lado para hacer un cuadrado que nos quede parejo, de 11 centímetros. Este cuadrado será la base para nuestro tangramo. Luego debemos hacer otro cuadrado de la misma medida, 11 por 11 centímetros. Y dentro de este debemos hacer otro cuadrado más pequeño. Y que quede aproximadamente de 9 centímetros. Es decir, el cuadrado de afuera, 11 centímetros, como lo están viendo en este momento. Luego tomamos de cada centro un centímetro. Esto que estamos haciendo sería el borde de nuestro tangramo. De este debemos hacer tres piezas. Que queden así, de un centímetro de grosor. Y que quede así parejo. De este tenemos que hacer tres piezas. Este solamente una. Luego de tener las piezas ya dibujadas en nuestro cartón paja, procedemos a cortar de manera perfecta para que nos quede bien medido. Es importante que el corte sea muy puntual. Y en este caso, los papás o los adultos nos pueden ayudar para que nos quede mucho, mucho mejor. Recuerden que todas las actividades que hacemos en estos videos, es bueno que nuestros padres o nuestros acompañantes estén allí presentes para poder hacer una actividad en familia. Esta que estoy cortando aquí, es la base donde iría nuestro tangramo. Luego pasaríamos a cortar los bordes. Recuerden las medidas deben ser 11 por 11 centímetros, tal como lo medimos y como lo dibujamos previamente. Luego de tener todas las piezas cortadas, vamos a utilizar el pegamento blanco para poder pegarlos. Iniciamos con la ficha que teníamos de 11 por 11 centímetros y con la primera que teníamos de 11 por 1 centímetro de grosor. Y la idea es formar el contorno de nuestra caja. Pegamos y nos cercioramos que quede bien parejo. Seguimos con la siguiente, la cual vamos a pegar encima de la primera que pegamos como marco. La idea es crear una capa bien gruesa de 3 pedazos de cartón paja para hacer nuestro marco del tangramo. Es por eso la importancia que todas las piezas queden bien medidas. La idea es crear una capa bien gruesa de 3 pedazos de cartón paja para hacer nuestro marco del tangramo. Pegamos nuestra pieza y finalmente tenemos ya la caja de nuestro tangramo. La importante aquí es que nos quede bien centrado en la parte de adentro. Es decir, que si esto nos queda imperfecto como en este caso, cuando seque lo podemos arreglar con la tijera. Dejamos secar también el centro para que no se nos vaya a dañar. Y ahí tenemos la primera parte de nuestro tangramo. Para las fichas de nuestro tangramo vamos a hacer el movimiento de la siguiente manera. Tienen que prestar mucha atención a los pasos para poder hacerlo. Para construir las fichas de nuestro tangramo vamos a utilizar la tabla que nos había quedado del centro que habíamos cortado en los marcos anteriores. Recuerdan cuando hice el número 3 lo hice pensando en guardar esta tabla. Allí vamos a empezar a marcar de la siguiente manera. Hay que tener estos pasos muy en cuenta para poder tener las fichas tal y como son. Lo primero es hacer una línea transversal de punta a punta de nuestro recuadro. Luego vamos a hacer otra línea que solamente nos dé hasta donde estamos marcando. No vamos a llegar a la otra esquina. Luego vamos a marcar 2 centímetros y medio en la otra punta. Y vamos a marcar el límite con el que vamos a unir la línea anterior. Nos va a quedar una X completa de una línea de punta a punta y otra que está solamente a 2 centímetros y medio de distancia. Sobre estos 2 centímetros y medio de distancia vamos a marcar para construir un triángulo. Aquí tendríamos entonces una pieza grande, dos piezas grandes y tres piezas grandes. Sobre este punto vamos a marcar una línea en transversal para sacar la siguiente pieza. Desde aquí hasta aquí. Ya tenemos 4 piezas y 5 piezas. Ahorita debemos dividir estas para poder sacarlas. Y aquí lo que vamos a hacer es pensar en un triángulo sobre este lado para que nos dé un cuadrado en el centro. Y ahí tenemos 6 y 7 piezas. El tangrán tiene 7 piezas en total que se hacen de la manera que les estoy explicando aquí. Luego de esto vamos a cortarlas para poder separar cada una de las piezas. Debemos cortar con mucha precaución. Voy a empezar tal cual como estábamos dibujando. Por la línea completa voy a cortar nuestras dos primeras fichas. Sobre la línea que hicimos en la mitad salen los dos primeros triángulos grandes. Ahí tenemos los dos triángulos grandes. Ahora voy a cortar nuestra tercera ficha tal como lo habíamos marcado. Nuestra cuarta ficha. La quinta ficha que salió también. Y las dos últimas. Sexta y séptima. Ahí tenemos cada una de las fichas de nuestro tangrán. El siguiente paso será darle color. Para darle color a nuestras fichas vamos a usar papel bond de colores o block iris. Se puede encontrar también. Vamos a tener 7 colores para 7 fichas. Vamos a dibujar sobre cada color la ficha que corresponde y luego vamos a cortarlas. Así sucesivamente vamos a tener las 7 fichas con cada color asignado. Una vez tenemos todas nuestras piezas cortadas vamos a empezar a pegar la que corresponde a su color para poder dejar así las fichas. Esto lo vamos a hacer preferiblemente con pegamento en barra. Ya que es la mejor opción para que quede bien pegado y no se nos vaya a arrugar el papel. El secreto está entonces en pegar una parte y pegar la otra. Así nos va quedando ya nuestra ficha. Como lo pueden ver nos queda de un lado sin el color con el color del cartón paja y del otro lado nos queda con el color del papel que le corresponde. Asegúrense de que cuando quede cortado quede bien 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 cortado y no se vean bordes alrededor. Vamos a hacer esto con cada una de las fichas y luego las vamos a ubicar en nuestro tablero. Y ahí va quedando nuestro tangram. ¡Gracias! 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 Y así vamos completando cada una de nuestras fichas. una vez tenemos todas nuestras fichas tenemos el tangrán realizado para poder jugar y divertirnos recuerden que el tangrán no solamente es para colocarlo en la caja sino para poder crear muchas pero muchas figuras ahora vamos a ver cuántas figuras pueden crearse de un mismo tangrán y de esta manera nos queda nuestro tangrán con cada una de las fichas con sus propios colores y con una caja en la que podemos guardarlo sin que se salga ahí se puede ver y tenemos también una ficha esta la pueden encontrar por internet donde pueden encontrar las distintas figuras que vamos a hacer en este momento vamos a hacer un ejemplo vamos a jugar con nuestro tangrán no 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 y así es como queda nuestro tan gran terminado esperamos que se hayan divertido tanto como yo recuerden que para poder hacer estas actividades no se necesita talento también se necesita creatividad y amor, son mis claves Soy Camilo de Saltín Bankis Colombia, ¡chao amigos! Gracias por ver el video